¿Qué es la democracia representativa? Me parece que está casi perimido porque se descreve el sistema, nosotros tenemos que ir hacia sistemas de mayor participación. Yo trabajo mucho por la democracia participativa, por una democracia deliberativa, donde tendemos vínculos con la ciudadanía eficientes a la hora de construir en el conjunto políticas públicas que transformen la vida de la gente con la mirada de todos, pero así el bien común. Y esto no se construye desde individualidades, se construye desde un sistema de cooperación. Por eso creo que el gobierno abierto lo que permite es transparentar. Es que todo el mundo pueda opinar sabiendo qué se hace en el gobierno y cuáles son a veces las limitaciones que tenemos desde el gobierno, porque esta es otra realidad. O sea, a veces es muy fácil opinar desde la subjetividad sin ponerse en el zapato de quien tiene que administrar la escasez o las limitaciones. Entonces tenemos que ir avanzando gradualmente sabiendo las limitaciones, pero armando una hoja de ruta positiva, donde tendamos a la convergencia y donde tendamos a lograr la mayor cantidad de consensos para lograr resultados. Y que los pocos recursos del Estado vayan bien orientados. Entonces yo creo que esto del gobierno abierto y el acceso a la información pública es lo que nos permite esa tarea de una democracia mucho más plena y de una ciudadanía mucho más plena, sobre todo cuando le tenemos que dar el enfoque de género y avanzar mucho más rápidamente. Gracias.